Hoy nos sumergimos en una experiencia gastronómica única en el Cevichazo, un lugar que nos cautiva con su encanto en cada rincón, y nos presenta su joya más preciada, su torre de mariscos. Bienvenidos a Onde Comer. En un entorno amplio y hermoso, el Cevichazo nos recibe con los brazos abiertos, pero ¿qué es realmente lo que roba el protagonismo? La torre de mariscos, un monumento de sabor que combina la frescura del pescado, el aguacate suave y los mariscos más exquisitos, desde camarones cocidos hasta un medallón de atún, pasando por calamar y pulpo. Esta torre es una deliciosa experiencia. Va bañada en una irresistible salsa de petróleo, una obra maestra que no puedes perderte con una michelada especial, que no solo es refrescante, sino que también lleva camarones. Pero eso no es todo, porque los camarones franciscanos entran en escena. Envueltos en tocino, rellenos de chile jalapeño y queso, estos camarones son un auténtico sueño hecho realidad, acompañados de arroz y vegetales. Este plato se une perfectamente en armonía con una miller escarchada. Y hablando de sorpresas, la costra de queso mar y tierra se presenta con su exquisita mezcla de arrachera y camarones, envueltos en un manto de queso derretido. La salsa de chipotle lo cubre con un abrazo de sabor. Mientras que el mojito de frutos rojos le da el toque refrescante y frutal que completa el festín para los sentidos. ¿Quieres compartir una experiencia? El molcajete es el plato perfecto para ello, lleno hasta el tope de delicias como cebolla asada, arrachera, chile güero, camarones, pulpo, queso, papas cambray y aguacate. Una fiesta de sabores que todos disfrutarán. Pero aún hay más. Los catarrines de huachile llegan como una michelada con un toque especial. Aguachiles verdes encima. Y si buscas levantar el ánimo, el caldo cruzado es tu respuesta. Una mezcla de pulpo, pescado y camarones que se bañan en un caldo de camarón. Y se acompañó con una fresada. El cevichazo está en la avenida El Factor número 1000, en la colonia 16 de septiembre. Y si los mariscos del cevichazo te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Esto fue NECOMER, nos vemos hasta la próxima. NECOMER